¿Deuda privada? ¿Cómo aprovechar este tipo de inversiones en un contexto de inflación alta? Private debt, o deuda privada, es un término que estoy seguro de que muchos hemos escuchado. Pero, ¿qué es exactamente y cómo puedo aprovecharla como inversionista? La deuda privada son contratos de financiamiento de activos para empresas privadas. Luego de la crisis financiera del 2008, entramos en un marco normativo más estricto para los bancos, que se empezaron a mostrar más cautelosos a la hora de otorgar créditos para empresas. Ello ocasionó que las compañías busquen otras alternativas de financiamiento. Esta creciente demanda de financiamiento alternativo originó la creación de los fondos de deuda privada por parte de los asset managers, o gestores de activos, con el objetivo de brindar a los inversionistas una opción de mejor y amplia diversificación de activos. Una de sus principales características es que suelen ser créditos con float rate o tasas flotantes, cuyos rendimientos están vinculados a la tasa de referencia. Por consiguiente, si las tasas suben, también lo hará la rentabilidad, contrario a lo que sucede con los bonos de renta fija, cuya relación es inversa ante alza de tasas de interés. Asimismo, busca mitigar el riesgo con los covenants o restricciones y obligaciones que se imponen al deudor, y miras de que honren sus deudas en los tiempos establecidos. La deuda privada contempla diversas clases de activos, como por ejemplo, Direct Lending, se refiere a deuda senior o subordinada, siendo esta otorgada directamente a las compañías que requieren el financiamiento. Mezanini, brinda una estrategia híbrida entre deuda y equity. Se aplica para compañías que cuenten con derechos de conversión de deuda a equity en caso de default. Distress Debt, se refiere a la adquisición de deuda a compañías en default o tenor by. Usualmente se busca convertir la deuda en senior y va de la mano de una prima de descuento. Por último, Venture Debt, estructuración de deuda para financiar el crecimiento de compañías en etapas tempranas o emprendimientos. Por otro lado, estamos en un escenario de inflación alta a nivel global, debido principalmente a los problemas en la cadena de suministro, la inmensa suma de dinero inyectada a las economías por los bancos centrales y los paquetes de estímulo fiscal otorgados. Ello ocasiona que los bancos centrales tengan que aplicar medidas restrictivas, como la reciente subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Dicha alza de tasa resulta positiva para la deuda privada, considerándolo un activo alternativo que brinda un balance óptimo entre relación riesgo-retorno que buscamos tener dentro de nuestro portafolio de inversión. Como recomendación final, consideremos siempre la diversificación como clave de toda estrategia de inversión, no solo con varios activos tradicionales entre bonos y acciones, sino también con diferentes clases de activo, como lo es la deuda privada dentro del universo de activos alternativos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!